Buena gente, ¿cómo va? El Peluca el día de ayer estuvo en Tucumán para apoyar la candidatura del camarada Buzzi en donde hubo mucho quilombo en el microcento de ese sector del país debido a que estaban los del frente de Chorro repartiendo boletas algo por el estilo, un par de militantes con un puestito callejero estaban en medio de la marcha y se armó la recontra podrida si no, mirá Esto es lo que hicieron, a esto llegamos, mirá, así, arrasaron con todo Bien, por lo que pude ver, después de que todos los medios de comunicación se larguen a llorar y se solidaricen con los peronchos que fueron agredidos por una turba iracunda del libertario, qué sé yo al parecer, me dicen, un señor se cayó encima de ahí porque estaban en medio de toda esta gente y ya habían avisado que iba a pasar mucha gente de hace un par de días que se vayan, que se corran, no un poco estaban ocupando el paso y se lo llevaron puesto directamente, ¿no? y después empezaron a las puteadas entre un lado y el otro y se armó la podrida más la semana que viene tendrá que celebrarse la fiesta de los políticos chorros, perdón, perdón debería celebrarse la fiesta de la democracia el día domingo pero al parecer no se puede festejar un sorongo la fiesta de los chorros estos porque de los, ahí, los feudos del norte tienen un problema constitucional, ¿eh? si no, mirá Bueno, en este caso dice vamos a tratar, vamos a ver si las provincias están incumpliendo la constitución de la nación argentina ¿qué ha pasado? el título es ese, la corte ordenó suspender las elecciones de este próximo domingo en el rango gobernador y vice en San Juan y en Tucumán queda por ver si se harán igual las elecciones para las otras categorías intendentes, diputados y senadores provinciales, veremos esto es complicado para todos los peronchos porque ya se gastaron una fortuna en San Juan y en Tucumán para hacer campaña, ¿no? ya le regalaron electrodomésticos, repartieron chorros, alquilaron los bondes, aumentaron los sueldos municipales además de dar miles de planes, ¿no? ahora no lo van a poder hacer más, ¿no? no van a tener plata, justicia divina, ¿eh? la próxima elección no sé cuándo va a ser lo mejor que puede pasar es que todo se vote junto en las PASO o en las generales porque Javier Milay podría meter más legisladores, más concejales, más intendentes en ambas provincias y tal vez meter a un gobernador, no lo sé, ¿eh? estaría bueno, estaría interesante que pase eso si mete un gobernador cambia la historia electoral, ¿eh? esto beneficiaría a Milay porque los K se quedan sin guita porque la repartieron antes de tiempo, ¿no? y Javier podría tener un poco más de chances en ese sector que ya no tienen un banco veremos cómo se va desenvolviendo esto porque es un tema bastante complejo eso sí, Rosati, el presidente de la corte, mirá lo que dijo sobre la moneda también lo cual tiene que llamarnos la atención respecto de la expansión incontrolada de la emisión monetaria porque eso implica no defender el valor de la moneda y traicionar consecuentemente el mandato de la constitución que como todos sabemos está por sobre todos nosotros bueno, fuerte mensaje, ¿eh? políticamente de altísimo voltaje muy fuerte lo dice el ex ministro de justicia de Néstor Kirchner en 2007 que se fue en medio de las denuncias por sobreprecios en las contrataciones del sistema penitenciario en ESAICE después de decirle que no a Néstor Kirchner como candidato en Santa Fe uh, qué lindo se pone esto los feudos del norte perdieron por goleada y al parecer se hizo justicia igualmente este Rosati hasta le da la razón a mi ley el de la corte suprema dejate joder se pasan por el traste la carta orgánica del banco central de la moneda y de la mar en coche, ¿no? no defienden a la moneda y por ende no defienden a la constitución recién ahora con ciento y pico de inflación lo dicen, ¿no? desde hace rato que el de Macri, de Cristina, de todo el mundo, nadie, todo se la pasan por ya sabe dónde pero bueno, básicamente esto pasó lo que sí, ya que estamos, agárrense la con Yindil Frank que está, tiene más años que yo de vida que, el chavo está gobernando hace 30 años más o menos, veintipico de años yo tengo veintipico, tiene más años ahí gobernando que yo de edad este loco, está, Dios mío, ¿eh? ese sí lo tiene que sacar a las patadas, ¿eh? con el ejército o algo, no sé qué tiene que hacer ahí ¡Gracias!